En la Sierra de Guerrero, niños que apenas andan y otros un poco más grandes, se abren paso al caminar o correr entre las que crecen en los campos de sus padres o vecinos. Todas, con la cicatriz que muestra que ya les han exprimido la baba que guardan dentro, esa que una vez procesada, se vuelve adictiva y es muy cotizada en el mundo. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, asegura que actualmente en México, el área sembrada con amapolas, materia prima para la elaboración de heroína, es de 4.000 a 5.000 hectáreas. De acuerdo con el informe 2010 de la ONU sobre drogas, México es desde 2003 el tercer país productor de opio a nivel mundial, con un volumen de 325 toneladas métricas, mientras que Afganistán y Birmania ocupan las dos primeras posiciones. En la zona más recóndita y olvidada de Guerrero, se ubica un pueblo muy peculiar, el Morado. Se trata de una zona perdida en medio de la sierra, donde sus habitantes llevan una vida de miseria extrema y de donde, aún así, nadie se va. A lo lejos se ven las casitas aisladas. No cuentan con energía eléctrica, centros de salud, carreteras ni agua potable. Una de las principales actividades de la región es el cultivo de maíz y frijol. Pero ya sea en laderas o barrancas, en este pueblo todos participan en la siembra de lo prohibido. Decenas de terrenos repletos de la bellísima y destructiva amapola. El negocio es tal que la planta ha sido modificada genéticamente en este lugar. No solo le cambiaron el color, sino que una sola planta puede florecer hasta 27 bulbos. El milagro del cuero es la goma de opio. Carlos, habitante de El Morado, dice que no tienen otra entrada de dinero. No hay recursos para el campesino. Los que tienen familia deben buscar una oportunidad para subsistir. Por lo general, los colores de la amapola que predominan son blanca, roja o violeta. Sin embargo, en El Morado han mejorado la planta y ahora implementaron una semilla que cambia el color de la flor. En los alrededores e interiores del pueblo, se observa como en laderas con inclinaciones peligrosas, decenas de hectáreas han sido sembradas con la droga. Muchas veces, escondidas entre los cultivos de maíz y frijol. Los sembradíos están a la orilla de la carretera y son regados con aspersores y mangueras. Las parcelas de Pandoloma, un pequeño poblado de poco más de mil habitantes, enclavado en la zona montañosa del noroeste de Guerrero, se encuentran repletas de amapolas rosas. Ahí se sembraba maíz y frijol, pero de cinco años a la fecha, se ha convertido en un buen proveedor para la elaboración de heroína o goma de opio. Durante unos meses al año, sustituyen la siembra del maíz por el de la hierba mala. Muchos de los habitantes entran al negocio con miedo. Insisten que son campesinos, no narcotraficantes, pero igual dicen que no hay oportunidades. Las zonas donde pululan los campos sembrados con estupefacientes en Guerrero, se ubican en los límites del estado, en el lado oeste de Miahuatlán, así como en las sierras norte y sur. Los principales centros de siembra del país están en el conocido Triángulo Dorado, compuesto por Sinaloa, Chihuahua y Durango. Las zonas de cultivo más importantes de amapola se pueden encontrar en grandes cantidades en la Sierra de Guerrero. La Secretaría de la Defensa Nacional confirma el dato. Guerrero es el mayor productor de esta planta en México. Produce el 60% de toda la amapola del país. Sirenia, a sus 13 años, sueña con llegar a tener sembradíos propios de amapola. Con sus ganancias, quiere reemplazar por láminas la paja del techo de su casa. Echar el piso de cemento para que su gente no se enferme con los aguaceros, ni anden descalzos con los pies sucios. Su futuro y sus planes ya se los ha confiado a la droga. No es la única. A su alrededor, decenas de niños y adolescentes tienen el mismo objetivo en la mira.